Hola Peti, ¿qué pasó con la mano de ayer? Recién me engancho al programa. ¿Los llamaste? Peti, ¿qué es peor? ¿Lo que le pasó a la chica de la mano de ayer o es lo que me pasa a mí? Estuve con mi ex durmiendo cinco meses en la misma cama, pero sin hacer nada, ni una tocadita. Hola Peti, ¿no vas a llamar a la pareja de la mano de ayer? A ver si durmieron juntos, dice Vale. ¿Qué? Señoras y señores, la mano de ayer generó reacciones de todo tipo. Subí, subí el volumen. La mano de Valeria y Andrés, un matrimonio de 20 años, tres hijos. Sí. Hacía seis meses que no dormían juntos Valeria y Andrés. Si no escuchaste la mano, escuchaste el resumen. ¿Quién es? Valeria, tengo una relación de 20 años. Mi primer amor, mi primer hombre. Se fue desgastando un poco 20 años. Valeria, ¿qué es lo que más desgasta una pareja? La rutina para mí. ¿Cuántos chicos tienen? Tres. Siempre viene un pero que jode, ¿eh? Apareció alguien, me parece. ¿Tenés pruebas? Tengo pruebas. Yo conozco cuando le pasan cosas. ¿Ejemplo? Porque lo veía raro. Ya no nos hablábamos. No le echo toda la culpa a él de esto que está pasando ahora. Yo reconozco que a veces pienso mucho más en mis hijos que en mí misma. Atención. ¿Esto, digamos, es un error que cometen todas las mujeres? Ajá. A veces dejas cosas de lado y no te das cuenta. Hasta ahora que me pasó esto y... ¿Qué te pasó, Valeria? Contanos. Claro, que le descubrí mensajes en el celular que está con otra persona. ¿Cuánto hace que no se hablan? Y hace una semana más o menos. Yo le he dado motivos para que... ¿Vos estás queriendo decir que le diste motivos para que se busque otra mujer? ¿Para que se fije en otra mina? Tal vez sí. ¿Eh? Sí, tal vez sí. ¿Por qué decir que vos tenés la culpa de que él se haya fijado en otra? Porque yo no dormía con él. Hace ocho meses que no dormimos juntos. Pero tu marido te decía, mi amor, venía a la cama, ¿vale? Venía a la cama. Sí, sí. ¿Y vos qué hacías? Nada, iba y me acostaba con mis hijos. Por eso te digo que ahora me di cuenta de que... A veces nunca es tarde para darse cuenta de las cosas. Y yo ahora me di cuenta que hice cosas que no te voy a casar. Vos decís que en ocho meses no dormiste con tu marido. ¿Eso incluye también sexo en ocho meses? ¿Nada? No, para mí no pasa todo por el sexo, la pareja. ¿Ocho meses sin sexo, sin intimidad? ¿Tu marido no te lo reclamaba? Sí, odio. ¿Y vos? No, nada. No, no, no. Yo entiendo que no sea todo sexo en la pareja y menos con años de matrimonio y con una familia constituida y con muchos hijos. Atención. Ahora bien, ¿en ocho meses? ¿En un momento? A ver, ¿nada? No. No estamos de acuerdo con las infidelidades, ¿no? No. Pero le abriste la puerta, un poco le abriste la puerta, ¿no? Sí. Hace una semana que le descubriste mensajes con otra. Sí. ¿Él duerme todas las noches en casa? Sí. Atención. ¿No duerme contigo? Estás con Valeria, ¿verdad, Andrés? Andrés, ¿vos con quién querés dormir esta noche? Y con ella. Perfecto. Hoy van a dormir juntos. Mañana los llamamos. Dale, dale, Petit. Gracias, Petit. Que duermas bien, Valeria. Dale. Ponete al día, Andrés. Obvio. Mañana los llamamos a los doce. Evacúen el barrio. Ha llegado la hora de llamarlos. Ha llegado la hora de saber si ayer Valeria y Andrés pudieron acercarse un poco. Llama. Para decirlo de alguna manera. No puedo confundir que tú seas tan idiota. ¿Valeria? Sí, hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Ayer llamaste para pedir una mano? Sí. ¿Y te dieron la mano? Me dieron la mano. ¿Y te dieron otra cosa? Me dieron otra cosa. Atención. Valeria, ¿con quién dormiste anoche? Con Andrés. ¿Con tu marido? Con mi marido. ¿Después de seis meses u ocho meses que no dormías con él? ¿Más oído? Ajá. ¿Y todo eso por la mano del programa? Sí, un poco sí. ¿Y hablaron? Hablamos. ¿Y durmieron uno al lado del otro? Sí, uno al lado del otro. ¿Y aparte de hablar, discutieron? No. No. Llegamos a un acuerdo. Ah, muy bien. ¿Y el acuerdo a qué hace referencia, Valeria? ¿A qué vamos a estar juntos, a seguir juntos? Pero... 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 Atención. Valeria, hacía ocho meses o seis que no estabas con tu pareja. ¿Y qué más? Que no dormías con él, con tu marido. ¿Y qué más? Sí. ¿Hubo contacto? ¿Hubo contacto físico? Hubo contacto físico. Ah, ¿se besaron? Sí. Sí. ¿Y qué más? ¿Se acariciaron? Sí. Si pudieras definir la noche de anoche. ¿Qué noche la de anoche? ¿Qué frase utilizarías? ¿Valeria? Sí, te escucho. ¿Qué frase utilizarías para definir la noche de anoche? Espectacular. ¿Aquello que habitualmente pasa en las parejas entre un hombre y una mujer o no importa? ¿Del uno al diez? ¿Pasó? ¿Pasó? ¿Pasó porque vos lo provocaste? Él te lo provocó, te lo generó. Ambos. ¡Ay, Dios mío! ¿Y fue así, digamos, por cumplir o...? ¿Atención? ¿Cómo? ¿Fue una, digamos, una...? ¿Por cumplir o se notaba que había... Había una actividad pendiente de hace meses y...? Todo, todo, todo. Sí, todo. ¿Todos? Sí. Del uno al diez. ¿Y del uno al diez? Diez. Rompimos la noche. ¡Rompimos la noche! ¿Cómo? Nos pusimos al día. ¿Se pusieron al día? Sí. Y recuerden, señores, que este programa... ¡Trae suerte! ¡Trae suerte! Que trae suerte, claro. Valeria, ¿se pusieron al día? Nos pusimos al día. O sea que, digamos, si tenés que identificar la noche de ayer con una cifra, ¿qué número es? Uno, dos, tres, cuatro... Diez. Diez, diez en calidad, ¿no? Sí. Diez en calidad y en cantidad... Cien. Bueno, sí. ¡Ay, Dios mío! Sí, entiendo que después de seis, ocho meses... ¿Te parece poco? No, 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 me parece bien. Pero me refiero a ver si... Si él cumplió una vez, o dos, o tres, o cuatro, o cinco... Tres. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena! ¡Andrés, qué grande! ¿Y se mostró egoísta, o dejó que vos también disfrutarás... Atención. Disfrutamos los dos. ¡Vamos todavía! Perfecto. Hoy volvés a dormir con tus hijos, ¿no? Porque después de la paliza que te dio ayer, necesitás un poco de aire, de descanso. No, vamos a repetir lo de ayer. ¡Wow! ¡A ver si se me hace un buen día! Ayer le dijimos a todo que sí, o algo, digamos, no, 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 no. Un poco la pavada. Todo que sí. ¿Te das cuenta de las cosas que hace este programa? Es que cuando estás ahí, vale todo. ¿Cómo? 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 Ah, sí. Vale todo. Vale todo. Obvio. Entre dos personas que se quieren, se aman y aparte se conocen. Claro. Desde hace más de 20 años. Ajá. Imagino que todo es todo, ¿no? Todo. Valeria, así que... Sí. A partir de ayer volviste a dormir con tu marido. Sí. ¿Valió la pena? Valió la pena. ¿Resolvieron los problemas en la cama, digámoslo así? Sí. Sí, digamos que sí. ¿Esto te había pasado anteriormente o es la primera vez que resolvés una discusión o un problema con tu pareja en la cama? No, ya ha pasado. Parece que te gusta, ¿eh? Digo, te gusta discutir un poco como para que después las reconciliaciones valgan la pena. Claro. Se durmieron tarde anoche, entonces, ¿no? Sí. 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 Estoy embarazada. Sí, los niños no te preguntaron. Mamá venía a dormir a casa, a la cama. ¿Por qué no venís a nuestro cuarto? No. Ni los escuchaste. Estabas en otra... No. Estabas en la nube número cuatro. Claro, estuve en otra. Sí, sí. Estabas en otra y con otra. Sí. No, con otro no, con mi marido. No, sí, sí. Bueno, con otra compañía me refiero a eso. Ah, sí. Valeria, hoy volvés a dormir con tu marido. ¿Tu marido pasó bien o...? Pregúntale a él. No atiende, estamos llamándolo, no atiende. Debe estar con la otra de la moto. Malo pensamiento. Se habrá llevado el casco. ¿Te acordás que ayer dijo que se llamaban los cascos? Luego de la pausa, a propósito de Valeria y de Andrés, la comunicación. Malo pensamiento. Victoria, ¿eh? Nos vamos a la pausa. Movistar al 117. Aprovechá la pausa para poner Movistar desde todo el país, desde cualquier compañía. Movistar al 117 y participás del sorteo del smartphone. Y eso no es todo. Al 2400-8235. Qué linda sería la vida sin... Qué linda sería la vida sin... Seguí la frase. Qué linda sería la vida sin... Sin, sin. Seguí la frase. Al 2400-8235. Presentó Motociclo. Nadie más grande. Nadie más grande. Nadie más grande.